A otro tema, también difícil, hablamos ahora, sobre todo para los médicos. Ellos aseguran que el SUS no va a funcionar. Estoy hoy día con Fernando Romero, él es director ejecutivo del CIRMES. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. El SUS avanza inminentemente. Ante esto, ¿qué es lo que van a hacer? Buenos días a la población. Hoy día estamos muy alarmados. El primero de marzo vamos a empezar a trabajar. No tenemos recursos, no hay hospitales. Es incierta la situación, es alarmante. No tenemos un plan establecido con el gobierno y lo que viene es muy preocupante. Bueno, el miércoles el presidente del Estado estaría promulgando la Ley de Seguro Único de Salud. Ante esto, ¿qué van a hacer los médicos? Seis meses que hemos aguardado que el gobierno pueda construir con nosotros una ley, un proyecto, poderla mejorar, aportar. No nos han tomado en cuenta y la ley lamentablemente viene, como hemos dicho al inicio, en medio de una total necesidad, total falta de medicamentos, total crisis en el sector público de salud. Y nosotros, por supuesto, haremos el máximo esfuerzo por atender a la población con el mayor esfuerzo. Pero lo que no podemos garantizarles es lo que es la obligación del gobierno. Bueno, hospitales, medicamentos, insumos, esa parte está fuera de nuestro alcance. La gente se preguntará, ¿van a volver a las calles? Lo estamos haciendo ya, de hecho, el día viernes nos movilizamos con maestros, gremiales, plataformas ciudadanas, protestando y reclamando condiciones para la paz, luchando para un sector que está muy desprotegido. Hoy día el grupo de cáncer, hoy día no hay medios. Pero no el día, en la semana, los meses que vienen. Ahora, este día miércoles tenemos una reunión nacional y en la reunión nacional todo el sector profesional en salud va a tomar decisiones de cómo vamos a afrontar lo que viene, la implantación de SUSE en bien de la población. Se habla de la contratación, también inminente, de médicos cubanos. ¿Qué piensan al respecto? Estamos muy alarmados porque esta contratación pone en riesgo al profesional boliviano, lo deja sin trabajo, lo deja en la calle. Hoy día tenemos más de 10 mil médicos en el país desocupados y teniendo el riesgo más, todavía se agrava, porque si vienen médicos, bueno, que ni siquiera sabemos si son en realidad médicos. Bueno, son médicos formados en Cuba. Son bolivianos formados en Cuba. Están hoy día cometiendo irregularidades esas autoridades porque hoy día, lamentablemente, 6 mil de ellos son contratados. Y de nuestros médicos que se forman aquí en la Universidad Pública de Bolivia, San Simón, La Paz, San Andrés, lamentablemente, no hay ni uno de ellos que ingresa al sistema público de salud. Ese tema también lo vamos a discutir con las universidades estos días porque no es posible discriminar en forma tan dura al profesional nuestro. El médico joven la pasa muy mal en la pobreza porque ese espacio es ocupado por egresados de Cuba, pero además hay aquí médicos cubanos trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre un médico que es formado en Cuba y uno en Bolivia? ¿Cuántos años estudia el primero? ¿Cuántos el segundo? La casera en Cuba dura 3 a 4 años. ¿Nada más? Nada más. ¿Y uno en médico en Bolivia? 6 años. En nuestro estudio es 6 años. 6 años como médico general nada más y ya la residencia le toma 3, 4, 5 años más y esa proporción de números en años es toda una vida. Se dan 10 a 12 años hasta tener un buen médico formado en nuestro país y lamentablemente hoy día hay discriminación porque el gobierno prefiere contratar a los regresados de la ELAM, de la escuela cubana, en perjuicio de nuestros profesionales. Termino con eso, doctor. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué es lo que ustedes temen porque ahora son de contratación directa? Lo ha dicho ya la ministra de Salud, la contratación va a ser directa y se va a optar por el medicamento más barato y el que es más fácil de conseguir. Hoy día tenemos graves problemas con medicamentos chinos, tenemos pacientes con epilepsia que vuelven convulsionando porque le hemos recetado un medicamento chino, una cardamacepina china, y tenemos que enfrentar esa crisis en la emergencia de los hospitales y eso es muy serio, eso es muy serio porque va a poner en riesgo a la población. Quien venga con la ilusión de ser atendido y tener buenos medicamentos, lamentablemente va a tropezar con este problema. Doctor Romero, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Continuemos con más consejos. Gracias.